Me tengo por aquí, vamos a resumir. Ella acaba de llegar de New Jersey. ¿Usted qué fue lo que dijo cuando estos señores bajaron un poco el volumen? Valió la pena viajar todo el puto día. Directamente de New Jersey, un aplauso para Tromboralla Orquesta. ¡Suscríbete al canal! que no es la sopa lo vieron muerto que no se siga en la boya 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 pero se siga por el telefonito que no se siga en la boya la boya ¡Gracias! 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 ¡Abrina! ¡A lo tiempo yo lo quiero! ¡Que me traigan pesadinos! ¡A mí soledad! ¡A mí entevido! Yo lo quiero en mi camino a Navidad